El tema de la mochila que se distribuye a la totalidad de estudiantes hacen un total de alrededor de 161.000 beneficiarios de la mochila, de los cuales hemos recibido ya todos los formularios llenados en un aproximado de un 80%. Según lo que me han informado, hemos avanzado entre los rezagados también alrededor de un 10%, entonces queda entre un 8 o un 6% todavía de unidades educativas que restaría entregar sus mochilas escolares.